bueno pues aquí estamos de nuevo ya otro vídeo más siempre aquí donde carmelo está haciendo el empedrado así es pero ya ahora como que ya vino lorena a ayudarle bueno creo que ahorita que se va a ir a traer unas piedras y después después se ven a hablar de ayudarle ahí bueno pues entonces pero ahorita va a dar unas 2g ya dice ¿Ahorita vas a traer piedras? Sí, tengo que ir a traer unas piedras allá para él porque creo que le van a hacer falta Eso está bueno, que le ayuden ¿Ustedes siempre le ayudan ahí a trabajar en cualquier cosita a él? Siempre le ayudamos en que se den poquito ahí porque de todos modos él tiene que hacer eso ahí y yo misma he quedado haciendo otras cosas entonces por eso no me ha podido llegar a ayudar No, así es, siempre tienen que ser unidas con él ahí porque él no tiene más que ni ayude, solo son ustedes No, solo a nosotros Así es Sí, por eso me toca a mí y a veces a las demás les toca ayudarle también Siempre Ah, pues sí, siempre entre todas allí Sí, entre todas allí en cada poquito, pero le ayudamos A veces está bueno Y acá sí llegan, están las piedras Ah, sí, hombre Por ahí nomás están las piedras Sí, acá Ah, qué bien Con estas dos nada más Así es Pero no pesan mucho Un poquito, nada más Está bueno A que se diga no pesan, pero Ah, pues sí Más o menos, sí Así es Sí Yo estoy esperando ya que yo llegue para que le ayude que sea a poner las piedras Ah, no, así es Y como está esperando piedras ya para Sí, es que le hacen falta Así es Aunque tiene una toja ahí Sí, como siempre ahí consumen bastante piedra Ah, sí Así se está viendo Que va a quedar bien bonito Fíjate Ah, sí Todo ya arregladito Se ve diferente Sí Como bien, como les digo yo siempre aquí a mis hijas, verdad que Una casita muy sencilla, humilde puede ser, pero media vez la casita esté bien asiadita y todo Se ve bonita De qué sirve tener una casa lujosa si no va a estar asiada No, claro Mejor tener una casa pequeña Sencilla, así es A que estén bien asiadita Así es, porque cuanto antes vaciado Sí Para que anivelen Y cabalitos van quedando así que Ajá, esa tablita es una medida A nivelar todo ahí que quede parejito Ajá Para que se vean tapando las piedras con la tierra Así es Lorena Y vos, ¿cómo te sentís ahí trabajando con tu papá, ayudándole? ¿Estás enojada? ¿O porque no le querés ayudar? ¿O siempre te gusta ayudarle allí en los quehaceres a él? Siempre me ha gustado ayudarle en que sea un poquito a él A hacer las cosas cuando él las está haciendo Y cuando yo no puedo, pues yo le digo, le voy a ayudar Pero usted me va enseñando cómo voy a ir haciendo las cosas No, así es Lo más así es, ¿verdad? Para que aprendan Porque uno le dice Me ayudame, sin que ayudarle para que aprendan Eso le va a quedar como un recuerdo No, así es Eso sí, siempre Porque como siempre se dice, ¿verdad? Los padres y las madres son ejemplos para sus hijos Ellos les enseñan con paciencia Y todo ayuda a enseñar A que aprendan a hacer sus quehaceres y sus trabajos Hoy estamos, mañana no estamos Mañana no estamos Pero por eso ahorita no hay que pensar en eso, ¿verdad? Porque Solo Dios sabe Ahorita hay que hacer el trabajo Y pensar en que Mañana, si Dios lo permite, amanecemos vivos Primeramente Dios, porque el único es Dios Así es Él sabe si nosotros volvamos a estar otro rato Porque no sabemos Ajá, como se dice, ¿verdad? Nunca hay que dejar para mañana lo que se puede hacer ahora Porque nos sabremos el día de mañana Si el día de mañana falta uno Pues si ya recuerdo les queda No, eso así es, siempre Porque No van a decir, mi papá no arregló eso No, cabal, siempre Los padres son los Que les tienen que enseñar a sus hijos Hacer las cosas bien Para que después no digan Yo no aprendí porque ellos no me enseñaron Esa es la realidad Así es Así es Y tú te sientes contenta al saber de que tu padre te enseñe a hacer cualquier trabajito Sí, yo me siento contenta Porque él me enseña a hacer las cosas Entonces, uh, tienes que ir poniendo atención Atención Así es, cabal Pero lo bonito que yo veo que se llevan bien entre padre e hija, ¿verdad? Sí Porque si lo vamos haciendo poco a poco Así de Así es Eso es lo cuanto antes El amor de una hija para su padre Y el padre para la hija Sí Porque esto le va a quedar bonito Para que baje Todas esas ranitas Y que las de mi volante Porque se mira muy feo Así es Pero no por de pronto Mejor se le pone un ganchito Porque se amarra con una pitita arriba Para que levante Sí, ahí levanta Sí, porque se ve bonito Se ve bonito Todo el trabajo del palito Así es Y hace sombra Porque es como ya está yendo Así es Le falta todavía ahí Porque se lo vengo poniendo Por un amarre Así es Así cuando llueve Ya no se pone listo Ya no Y ahí ya queda mejor Ya uno no hay pena de caerse No Porque si uno va a lavar Ya viene con el tol de ropa Yo me dije Cuando cayó Lorena Y un día se cayó Y decía Está feo yo aquí Ah, entonces por eso le puso más esmero En hacer eso Sí, por eso Porque si no lo hago Entonces va a estar el perro Porque está uno pues No, así es No, solo ella Entonces pues Pues me voy a hacer ese No es un empedrado Así está No, pero más o menos Algo es algo Sí No, así que algo es algo Como dicen Algo es algo Y nada es nada Nada Así es Pero si toma relleno Está blandito Sí Pero es verdad Que poco a poco Se van haciendo las cosas Esta Escarella de tierra Cuando mi mamá me la dio Estaba bien ¿Quién podía creer Que se iba a hacer así? No Hasta huerta Creo que había aquí Sí Sí, ahí donde está la casa Era huerta Que he tenido sembrada Yo había sembrada No hay huerta Así es Miren, guinello ya llevaba Ajá Ya había guinello Ajá Hubo un tiempo Que se llama arana yotera ¿Verdad? Una arana yotera Escucha, sabía Ajá Pues aquí estamos Aquí Y le ponemos aquí Ajá Voy a poner Bueno pues ahí Siempre diciéndole a los amigos Suscriptores Que no dejen de ver Nuestros videos Ahora ya no está solo Carmelo Está Lorena con él Aquí ayudándole Yo le iba a hacer Que pusieran otras piedras Para que ellos vieran Bueno pues como Nos falta mucho todavía Entonces Que sabremos en el próximo video Ella pueda Poner unas piedras ahí Para ver si ya va aprendiendo Algo de lo que el papá Va haciendo Sí Siempre aquí Como grabando videos Para el goplay Así es Y los invito a todos Los suscriptores Que sigan viendo los videos Porque falta bastante Que hacer aquí Por lo que se ve Y los vemos En un próximo En un próximo